¡Suscríbete al canal! 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 no vengan a mídia es que me devem da masa y no faz falta y cuando eso conversó con os brazos vista para citar 205 y bueno me da por la 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 que se hacen hoy y eso no es importante más parta más en el partido básico no respetado es una vida ya distecentro por la atención valentí no se tienen que ir a propiar hoy vi hoy yorra yorra mami lembre de una mataría de aquí en los pequeños pensaron a la fin de semana a la fin de semana a fin de semana como pensaron pues anexo que mi amigo sólo ando con buenas y niñez no pero sí me voy a tener un tiempo para mí o enemigo aquí jorge o cara mano ah 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 y cargó me dio bien y 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 Ainda no pegamos, ya sei los mejores. Oye, enemigo, enemigo, enemigo. Aqui dentro, aqui dentro. Tem um, é só um, é só um. Mucho dano. Gastan que escondidos, gastan que escondidos. Pronto. Pronto. Ué, agora. Tem 400, tem 200. São 200. Vamos pegar aquele drop. Queres? Está malvado, ya? Está malvado, ya? Está malvado. Ué, só vi tiros. Boa. Tiros aqui em frente, aqui em frente. Olha lá, baca. Ué, esse mambo vai ser na Storm. Ué, ué, só estão bem. Sobrio. Novo no, novo novo. Novo novo. Novo novo. Novo novo, novo novo. Novo novo. Novo novo. Quero ficar no cone. Dove al olvido e se ta más afirmando. Quero ficar no cone. ¡No hay ni nada! ¡Que no hay que ver! ¡No hay que ver! ¡Si me voy a ver! ¡OITALI! ¡Nos mames! y vamos a tener que estar atrás manu y y y y está meado está meado está muy temido está muy temido me 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 Está muy miedo, güey. Le di en la blanca. Le di en la mano blanca, en la vida de la blanca. Aquí también hay más un player. Cuidado, cuidado, cuidado. Mar, marca. Este gajo va a tomar. Aquele gajo que está de... Está muy miado, está muy blanco. Eso, eso, eso. Eso. Aquele gajo va a morrer más. Hay muchas, muchas, muchas. Están drofes. ¡Qué malo! ¡Nog templates! ¡Nogjes! 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 ¡Suscríbete al canal!